de comunicación y asistentes a esta sesión. En ejercicio del derecho que me confieren los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 38 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. La que suscribe, diputada Cristal Mández Pongotzel, somete a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México y se reforma el artículo 3.46 del título cuarto del Código Administrativo del Estado de México. De conformidad con lo siguiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, refiere que la ciencia, tecnología e innovación son elementos centrales para el desarrollo de sociedades del conocimiento sostenibles. Las capacidades nacionales de ciencia, tecnología e innovación son, por lo tanto, un importante motor de crecimiento económico y desarrollo social. Las políticas de ciencia, tecnología e innovación, regionales, nacionales y subnacionales, direccionan y promueven la inversión y la formación de recursos humanos, creando y fortaleciendo las capacidades necesarias para que la ciencia, tecnología e innovación esté al servicio del desarrollo sostenible. De acuerdo con la fracción 9 del artículo 4 de la Ley Federal de Ciencia y Tecnología, alude que la innovación es generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes. Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 mencione en su pilar económico, Estado de México competitivo, productivo e innovador, diagnóstico, innovación. Que la innovación se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico sostenido, capaz de generar nuevas oportunidades de negocio, apertura de nuevos mercados, demanda de capital humano, de capital humano especializado y creación de empleos permanentes y bien renumerados. En 2017, el Estado de México ocupó la quinta posición entre las entidades con mayor número de invenciones a nivel nacional. De igual forma, se ubicó entre las entidades con más investigadores y empresas de ciencia y tecnología, al contar con 1.557 miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y 776 empresas e instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología. De la misma manera, en su estrategia, implementar el Sistema Mexiquense de Innovación refiere dentro de sus líneas de acción la importancia de fomentar la cultura de la innovación entre estudiantes, empresas y centros de investigación, contribuir al establecimiento de espacios propicios para la generación de conocimiento y la innovación, promover en las empresas mexiquenses la adopción de técnicas y tecnologías innovadoras en sus procesos productivos, fortalecer las cadenas productivas locales y regionales con énfasis en innovación, entre otras. De conformidad con el artículo 3, fracciones 5 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Estado de apoyar la investigación científica y tecnológica, que constituye el eje central de la política económica en ciencia y tecnología. Puesto que es con apoyo constitucional que se canalizan recursos a la ciencia y tecnología, el mismo mandato eleva a rango constitucional la facultad y responsabilidad en materia de investigación de las universidades autónomas por ley. El 12 de junio del 2009 se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología Federal, para insertar el término innovación, con el objeto de mejorar la capacidad institucional de los centros públicos de investigación para responder al desafío de la generación de nuevos productos, así como crear nuevos organismos y herramientas específicas en la materia. Además de permitir que la propiedad intelectual y la normalización se conviertan en instrumento de fomento a la innovación. La exposición de motivos, de acuerdo a la que se presentó en la Cámara Federal, nos alude que aunque en la Ley de Ciencia y Tecnología se usaba el concepto de innovación, no lo hacía de manera sistemática y organizada. Y para evitar equivocos, definieron el desarrollo tecnológico como un subconjunto de la innovación, que es el uso sistemático del conocimiento y la investigación, dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos, incluyendo el diseño, desarrollo y mejora de prototipos, procesos, productos y servicios de modelos organizativos. En la actualidad, en el Estado de México, no contamos con un sistema de innovación efectivo que cree los incentivos suficientes para que las empresas innoven y añadan valor, producción y competencia a la economía. La Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México vigente, aunque se refiere en diversos artículos a la innovación tecnológica, no define este concepto ni lo utiliza de manera sistemática o determina con posición quiénes son los actores facultados para establecer políticas en la materia y cuáles son los instrumentos para hacerlo. El concepto de innovación se utiliza de manera aislada. Sin embargo, es posible sostener que éste se encuentra contenido de materia implícita. Es claro que los procesos de desarrollo tecnológico implican necesariamente su aplicación en los productos y servicios que llegan al mercado para satisfacer la demanda de los consumidores. De manera más amplia, toda aplicación de conocimiento que se traduzca en la mejora de productos, servicios, procesos u organizaciones, constituye en un sentido amplio a la innovación. Una de nuestras responsabilidades como legisladores es el estudio permanente del marco normativo que rige la conducta humana en sociedad y de las instituciones de nuestro querido Estado. Responsable de esta encomienda, como legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena, es un esfuerzo permanente por cumplir con nuestra obligación, presento la confusión del marco normativo en materia de ciencia y tecnología. Es de suma importancia realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México para que, a través de una forma integral, consigamos fortalecer los programas en materia de innovación, promover de manera masificar los vínculos entre las instituciones y centros de investigación científica y desarrollo y tecnológico con los sectores productivos y de servicios, así como establecer un sistema de incentivos para la participación de los académicos en programas productivos y, finalmente, fortalecer las políticas en materia de propiedad intelectual y normalización. Debemos tomar en cuenta de que la innovación no es una tarea fácil ni una cuestión que pueda resolverse solamente a través de la expedición o modificación de una ley. En realidad, los actores centrales de la innovación son las empresas vinculadas con los centros de producción de conocimiento científico y tecnológico. En el Estado de México, contamos con un Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el cual tiene como objetivo promover el avance científico y tecnológico del Estado de México a través de la vinculación entre los sectores productivo y social. Conjuntamente con los centros de investigación e instituciones de educación superior La intervención del Estado debe limitarse a crear un ambiente favorable a las acciones de innovación mediante la eliminación de trabas regulatorias y administrativas, a favorecer los mecanismos de información y a generar las condiciones institucionales que faciliten la vinculación entre los centros de generación de conocimiento científico y tecnológico. Con base con los motivos anteriormente expuestos, se presenta en consideración de este Pleno de la Sextagésima Legislatura para su discusión y en su caso aprobación la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México y se reforma el artículo 3.46 del título cuarto del Código Administrativo del Estado de México. Transitorios. Primero, publicase la presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Tercero, se derogan las demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo dispuesto por el presente decreto. Lo tendrá por entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los siete días del mes de marzo del 2019. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.